Bienvenidos, yo soy Aitor del canal de Criando Hormigas y estoy hoy en Experto Animal para enseñaros un montón de cosas guays acerca de las hormigas. Vale chicos, pues como os he dicho vamos a tratar un montón de temas super interesantes como por ejemplo, qué tipos de hormigas hay dentro de un hormiguero, cómo podéis criar vuestras propias hormigas en casa, como lo hago yo, porque es super sencillito y muy muy económico, prácticamente no vais a gastar nada y lo más importante es que a los pequeños de la casa les va a encantar y a los no tan pequeños también porque es una pasada, podéis alimentarlas, ver cómo comen, cómo van almacenando el alimento, todas las cosas que hacen que son super curiosas, que ya veréis que os van a encantar, así que os recomiendo un montón tener un hormiguerito en casa porque la verdad es que no ocupa espacio, no requiere tiempo ni prácticamente cuidados, es una pasada. Así que empezamos. Vale chicos, pues antes de hablaros de todo lo que vais a necesitar y los pasos a seguir para tener vuestro propio hormiguero en casa, os voy a enseñar todos los tipos de especies que hay dentro de un propio hormiguero. Hay diferentes tipos de hormigas, entonces vamos a hablar un poquito de ellas. En primer lugar vamos a hablar de la reina. La reina es la encargada de poner los huevos. Solo va a poner huevos la reina, así que la tenéis que cuidar un montón porque va a ser la encargada de traer más hormiguitas a nuestra colonia. En segundo lugar vamos a hablar de las obreras. Las obreras son estas hormiguitas que van por ahí, van corriendo, van cogiendo comida y la van trayendo al hormiguero. Y es que sin ellas no habría comida para la reina, así que son también muy importantes. Después dentro de las obreras hay algún tipo de especie que tiene obreras un poquito más grandes. Y esto es debido a que a lo mejor necesitan traer comida que es más voluminosa, más grande, a lo mejor semillas, que las otras obreras no pueden cargar. Y claro, al traerla al hormiguero, ¿qué pasa? Que no la pueden abrir porque son súper grandes. Entonces, estas obreras soldados que son súper grandes, tienen unas mandíbulas muy grandes, pueden partir las semillas. También se encargan de defender a las obreras. Se ponen en la entrada del hormiguero y al ser mucho más grandes y tener unas mandíbulas gigantescas, entonces pueden asustar a otros animales o incluso, si es necesario, se pueden llegar a atacar. Bien, estos son los tres tipos de hormigas principales. Después también hay unos príncipes, que luego hablaremos de ellos, pero eso más adelante. Pues estoy seguro que un montón de vosotros, dando un paseo por verano, normalmente por la noche, habéis visto un montón de hormigas reinas. Lo que pasa es que no sabíais que lo eran, pero aquí estoy yo para enseñaroslo. Pues mirad, las hormigas que tienen alas son hormigas reinas. Normalmente, después de las lluvias, en primavera, verano y otoño, después de lluvias, suelen salir un montón de hormigas con alas. Estas hormigas con alas son reinas que han salido de otros hormigueros, han salido volando en busca de otros reyes para fecundarse y crear nuevas colonias. Pues ahora que ya sabemos lo que es una reina, solo necesitamos conseguir una que esté fecundada. Y esto es súper sencillo. Como os he dicho, después de las lluvias de verano, de otoño, incluso primavera, tenéis que ir a pegar un paseo y veréis que hay hormigas reinas que están correteando por el suelo sin alas. Estas son las hormigas reinas fecundadas. Ya no necesitan las alas para salir en busca de un macho que las fecunde porque ya han sido fecundadas. Entonces ellas se quitan las alas que ya no las necesitan para nada y van en busca de algún sitio, algún árbol, algún tronquito, empiezan a excavar a lo mejor algún trocito de arena que encuentran y ahí crean su propia colonia. O sea, ellas no necesitan comer nada. Han cogido la energía de esas alas, han cogido toda la energía y con esa propia energía, con todas esas grasas, con todo ese abdomen que tienen súper grande, tienen energía de sobra para aguantar un mes, dos meses sin comer nada. Así que lo que hacen es poner los huevos y de ahí ya nacerán las primeras nurses, las primeras obreras que irán en busca de comida para la reina y para ellas y para la colonia que vaya creciendo. Entonces, una vez tengáis la reina fecundada, ¿qué más necesitáis? Necesitáis un tubito de ensayo, podéis utilizar alguna jeringuilla o incluso algún tipo de recipiente parecido, que ahora iremos a mi casa y os enseñaré qué tipo de recipientes utilizo yo, que son súper sencillos, súper económicos y que si no los tenéis podéis utilizar cualquier otro, no es necesario que sean como los que yo tengo, pero es lo más recomendable. Ahora luego os lo enseño. Entonces, lo único que tenéis que hacer es poner ahí dentro la reina, que tendrá la humedad con el agua y tal, que ahora lo veremos, y ya está, no tenéis que hacer nada más. Ahí puede estar la reina perfectamente, 6, 7 meses, incluso un año. No es necesario que hagáis ningún tipo de hormiguero, súper elaborado, súper caro, no hace falta, no es necesario. Así que ya os digo, es súper económico y súper fácil. Así que, veniros a mi casa y ahora os enseño las reinas que yo tengo, algunos de los hormigueros, y si queréis podéis seguirme en mi canal y podéis seguir todas esas reinas y todos esos hormigueros, ver cómo crecen y todo lo que hacen. Así que, ahora nos vemos. Vale chicos, mirad, pues es súper sencillo. Aquí tenemos la reina, mirad qué grande es, son preciosas. Estas, por ejemplo, son un poquito más pequeñas, es que hay un montón de tipos de hormigas. Y mirad, lo único que necesitamos es un tubito de estos, que lo podéis encontrar en las farmacias por unos pocos céntimos, no cuesta prácticamente nada, como os he dicho, podéis utilizar jeringuillas o cualquier otro recipiente que vosotros queráis. Y lo único que tenéis que hacer es utilizar un poquito de agua al final y un algodón, para que el agua no traspase donde tenemos las hormigas. Como veis, es súper sencillo. Un poquito de agua, es muy importante que sea agua de la que vosotros bebéis, que no contenga mucho cloro, para que no les pase nada a las hormigas. Y miradlas qué bonitas. Y solo necesitáis eso, un poquito de agua, un poquito de algodón, el espacio donde ellas van a estar, y luego otro algodón aquí, para que no se escapen. Aquí tenemos otro tipo de hormiga. Mirad qué bonitas. Estas son muchísimo más pequeñas. Y hay un montón. Estas son un poquito más. Mirad, ahí llevan los huevos. ¿Veis cómo los esconden? Normalmente las tengo tapadas, con este plastiquito, para que no les moleste la luz. ¿Veis? Estas comen semillas. Entonces, aquí, por ejemplo, les he puesto unas semillitas, y ya está. No hay que hacer nada más. Las podéis observar. Y mirad, por ejemplo, esto es un poquito más complejo. Aquí es donde yo les pongo la comida, y ellas la van recolectando, por aquí, como veis, y la van almacenando. Miradlas aquí. Esto es un poquito más complejo, pero ya os digo, no es necesario tenerlo. Porque esta especie, justo esta de aquí, es la misma especie que tengo en este botecito. Incluso os diría que aquí, en el bote este, hay más. Como podéis ver, es bastante más grande que las otras. Cuando veis que ya no le podéis dar de comer, le podéis buscar un recipiente un poquito más grande, como este de aquí, o le podéis hacer un hormiguero. Este de aquí lo he comprado, pero, por ejemplo, podéis hacer vuestros propios hormigueros. Esto es un hormiguero casero, que hice yo, que aún no he puesto a ninguna colonia, pero que en un futuro voy a poner alguna de ellas. Mirad, ¿veis? Queda súper chulo. Y lo podéis hacer vosotros. Súper sencillito. Si queréis más información, o si queréis seguir viendo a las hormigas, cómo van creciendo, los cuidados que les hago, cualquier cosa, podéis entrar en mi canal, lo tenéis en la descripción, y es una auténtica pasada. Os recomiendo pasaros y pegarle un vistazo, porque seguro que os engancha un montón. Así que, nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego! ¡Gracias!